Es la imagen de uno de los autobuses de la capital esta misma mañana. El descenso de viajeros es algo palpable también en las paradas, pero sobre todo en algunas líneas como la D y la F que comunicaban el centro de la capital con Campoyano. El que era uno de los servicios más demandados por los trabajadores del polígono y que llegaba a coger hasta casi 4.000 viajeros al día en cada una de estas líneas, también ha notado como el cierre de empresas ha hecho que se reduzcan los usuarios. Claro que se notaba, se notaba por supuesto que antes había más gente que subía para el polígono. Ahora hay unos meses que se nota que ha bajado. Yo sí lo noto. La crisis económica es una de las razones. La otra, la fuerte subida que experimentaron las tarifas aprobadas por el gobierno municipal en el mes de abril y encarecidas el pasado mes de enero con la actualización del IPC. Es un abuso porque yo tengo que coger el autobús hay días de seis veces y ocho porque tengo un niño con síndrome de Down y bueno, no tiene ningún beneficio de ningún tipo. Pienso que 1,20 que están comprando ahora mismo en Albacete, que no hay distancia, es un abuso. Yo cojo mucho el autobús pero sí se nota, sí, se nota mucho. No sé si valía de, que no lo sé, es cierto, pero sí ha subido porcentajes, que es demasiado. Y más para acá, para aquí, para Albacete también. Aquí la gente también muchas veces se va andando porque hay los sitios, entonces claro. Ahora en la crisis lo nota mucho la gente, pero no se puede hacer otra cosa. Yo como los cogí cuando empezaron los de subús, yo empecé a pagar 50 céntimos y ya hace ya. Yo 50, después 90, después un euro y después ahora ¿a cuánto está? Un euro 20. La última vez que pague ese monobús es un euro 20, así un poco se han pasado de 50 céntimos a un euro 20. Que vamos a pagar como el metro de Madrid, que vale un viaje corto, te cuesta casi 5 euros. Una subida que sobre todo ha afectado a los pensionistas, antes exentos de pagar. Por ejemplo, yo que soy pensionista no pagaba nada, ahora pago 20 euros, pero vamos, durante todo el año, yo creo que se puede ir aguantando eso, pero mejor cuando no pagamos nada, por supuesto. Sí creo que va un poco más vacío, pero yo si hubiera sido accionista, hubiera sido dueño, creo que ya hubiera puesto eso, porque es que lo que no se puede ser que se montaran personas por montar y fueran si dieran vueltas, porque yo tengo amigos conductores y hay gente que se monta y se da 4 vueltas al día. Y eso no podía existir. No tengo que pagar nada, ya tengo que pagar 20 euros, ya dicen que vale para todo el año. A veces luego dicen, eh, que he soltado otra vez que no hay cuarto. Pero en fin, pero si hay gente, sube, hombre. Yo que sea, mejor sube menos que antes, quien tenga que pagar, ¿eh? Pues ya, como lo de poco ya me vale para todo el año, ya me está igual. Ante este panorama, son muchos los que apuestan por otro tipo de transporte alternativo y también sostenible. En este caso es la bicicleta la que cada vez más va ganando enteros.